El reto más importante en este momento para un buen desarrollo de las clases virtuales lo tienen los docentes, quienes deben plantear nuevas estrategias para llegar a los estudiantes. Tres docentes de 13 instituciones educativas del municipio cuentan cómo han sido estas semanas de dictar clases 100% virtual, las ventajas, desventajas y oportunidades de estas nuevas metodologías de aprendizaje. Las ventajas que nosotros vemos como docentes es que podemos ir fortaleciendo y educando a nuestros estudiantes en la gestión de su aprendizaje autónomo. Otra ventaja es que los padres de familia están más de cerca acompañando este proceso de sus hijos. Como desventaja, pues a manera personal percibo tres grandes dificultades, que es la falta de conectividad de internet que afecta a la gran mayoría de familias, la poca disponibilidad de recursos tecnológicos por hogar. Hay hogares en los que hay más de dos, tres estudiantes y solo se dispone de un dispositivo que nos pueda colaborar con las tareas virtuales, entonces es difícil. Nos hemos dado cuenta de que el apoyo de las familias no solamente es fundamental, sino que es necesario para poder que los procesos formativos de los estudiantes tengan buen término. Y además, vemos que la escuela tiene que reinventarse, tiene que transformarse conforme a las exigencias que va teniendo continuamente. Dada la situación de emergencia en la que estamos viviendo, pues a muchos docentes en Colombia nos tocó reinventarnos, pero sigue siendo muy complicado llegarle a todos. Como no hay una igualdad de condiciones en los estudiantes que le permita a uno estar, decir que todos tienen acceso a internet, banda ancha y que van a poder tener una clase sincrónica con uno, pues queda como muy complicado. Por lo tanto, pues yo opté por hacer videos y montarlos en YouTube con las explicaciones. Y sin embargo, me quedan estudiantes por fuera que tienen que esperar a que otros compañeros les compartan información vía WhatsApp y por lo menos la carga laboral ha aumentado para muchos docentes, además del descanso mental, porque salir del colegio de pronto te permitía despejar un poco la cabeza y en este momento conviertes a tu hogar en el colegio. Vas a la cocina, estás pasando por el colegio. Vas al patio, pasas por el colegio. O sea, todo tu hogar y toda tu intimidad empieza a girar alrededor de eso. Entonces sí, se vuelve muy complicado, pero ahí estamos los profesores echándonos el sistema educativo al hombro como siempre. La estrategia o metodología que se ha utilizado es tratar de enviar talleres, pero a modo de clase. ¿Cómo así que a modo de clase? En el cual se le envían unos videos dando a conocer la temática que se está trabajando. Estos talleres también tienen, por su parte, la teoría. Para nadie es un secreto que en la zona rural es muy complicado trabajar la virtualidad, puesto que hay en partes que ni llega la señal del celular. Entonces para los estudiantes es muy dificultoso poder pedir asesoría frente a un tema en específico. Lo que toca hacer en estos casos es estar en constante comunicación con ellos y llegar al punto de estarlos atendiendo por llamadas telefónicas en el caso de las personas que dentro a señal. Claro está, esto toca hacerlo muy personalizado, puesto que los datos para una videollamada grupal se complica. Reinventarse y establecer otras estrategias para los alumnos que no tienen acceso a la Internet han sido las herramientas para lograr llegar al total de estudiantes, puesto que el sistema educativo colombiano presenta un déficit económico que se ha evidenciado a la hora de aplicar la virtualidad.